¡Cuántas bolsas de factura! ¡Ah, un gatito! ¡Ven! Ah, un gatito, vale. Chicos, mira que acabas de encontrar. Qué cabello, un gato. Por favor, ¿tenemos tenerlo? No, está muy sucio y no quiero limpiar sus popos. Veno, mamá. ¡Ay, Nico! ¿Y tú qué piensas, Freddy? Sí. ¿Y tú qué empiezas, Freddy? ¿También? ¿Y tú qué empiezas, Velera? Velera. Velera siempre está callada, ahora. ¿También? ¿Y tú, Snow? ¿Y ya? ¡Ay, no quiero limpiar sus popos! ¡Vale! Podemos quenarlos luego. ¡Vale! 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 ¡Vale!